Salom Alejem, ¿cómo están ustedes? Les voy a proponer un desafío. Hay dos tipos de personas que vienen a ver a un cierto lugar. Existe la persona que viene a modo de turista. Y existe la persona que viene a un lugar a modo de espía, de detective. ¿Qué diferencia hay entre aquellos dos que nosotros estamos recién poniendo delante de ustedes? El turista suele buscar los lindos lugares, los bellos lugares, los que son más apasionantes. Y justamente en esos lugares él se concentra. En cambio, el espía lo que está buscando son los defectos de los lugares. Para ver dónde está su talón de Aquiles, dónde está su punto débil. Para ver cómo los puede conquistar o cómo los puede ganar. Existen dos tipos de personas. Existen las personas que se comportan como aquellos espías. Que normalmente siempre están buscando dónde está el defecto de los demás. Y están aquellos que constantemente se focalizan en encontrar las virtudes, los lindos lugares. Las virtudes de cada persona que están frente a ellos. Existen dos tipos de animales que también tienen algo en común. Nosotros conocemos las moscas y conocemos también las abejas. Cada una de ellas busca el recurso para encontrar su alimento. La abeja busca las flores. Buscan lo lindo que hay en cada una de esas plantas. Para recolectar de ahí lo dulce, agarrar el polen y hacer una riquísima miel. En cambio, está la mosca. Que la mosca entra en el basural y del basural ahí recoge su alimento. Nosotros podemos comportarnos como moscas y buscar en la basura para llenarnos un poco nuestra autoestima. O por el contrario, podemos buscar en las flores. Podemos buscar en las virtudes de los demás para resaltarla. Y de eso podemos hacer algo realmente bueno. Está en nosotros de elegir. ¿Querés ser una abeja o querés ser una mosca? ¡Farujo a la adonai le'olam! ¡Amén v'amén! ¡Farujo a la adonai le'olam! ¡Farujo a la adonai le'olam! ¡Farujo a la adonai le'olam! ¡Farujo a la adonai le'olam!